En el caso de petróleo, de petróleo mexicano, tenemos el comentario siempre puntual del maestro Ramsés Pech, Razo, especialista en temas de la industria energética a nivel internacional. Ramsés, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo. Bien, bien, ¿cómo va esto del petróleo y las... Porque estamos viendo que está bajando el precio del petróleo a nivel internacional. Estados Unidos le subió otros 500 mil barriles diarios y parece que la intención es apretar a los países productores de petróleo y dejarlos en la miseria, ¿no? Sí, lo contigo recordar que hicimos tuyo un análisis y determinamos que ya la OPEC no pone los precios del barril hoy en el mundo, lo que lo pone Estados Unidos, y Estados Unidos ya acaba de dar un mensaje. No importa que tú bajes tu producción, yo la voy a incrementar, porque el año pasado yo tenía 400 equipos de perforación, hoy tengo 900, y la idea a mí es incrementar, y los precios del barril pueden llegar hasta 30 dólares, y yo no tengo ningún problema. Oye, Ramsés, entonces Estados Unidos subió más de un 100% la cantidad de equipos de exploración y perforación, de extracción de petróleo. Sí, lo que se llama Shell Gas Shell Oil incrementó a casi 900 equipos, de acuerdo a la estadística que sacó Baker Hughes este mes, y la idea... Pero de 400 a 900 es casi un 60% en un año. Sí, y eso, la pregunta que viene es para nosotros aquí en México, nosotros no estamos haciendo eso, porque acuérdate que Pemex es la única empresa que recibe ahorita presupuesto, y la única que está trabajando en el país. Oye, aquí en México apenas estamos celebrando, ayer la portada del periódico El Punto Crítico era esa, ¿no?, que ya se iniciaba la exploración y perforación del primer pozo, en el caso de iniciativa privada, o sea, un pozo contra 500 pozos que hizo Estados Unidos de Norteamérica en un año, ¿dónde van a dejar a México si los países productores de petróleo, los de la OPEP, les está callando la boca a Donald Trump? ¿México qué? ¿Ni boca vamos a tener? Y eso lo podemos ver, si pueden entrar en la página de Pemex, donde está Relación de Inversionistas, donde están las herramientas, hay una presentación de marzo, en donde indica Pemex que su producción puede caer hasta 1.8 millones de barriles diarios, y con su plan que van a desarrollar en 2021, llegaría por arriba de los 2 millones. ¿Qué sucedería si Pemex no cumple con el plan? Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. Y lo que tiene que hacer la administración es que tiene que bajarle más los derechos e impuestos que tiene la industria de hidrocarburos, porque si no, las empresas no van a perforar en forma masiva en función del precio del barrio. Bueno, pues ahí está, cómo se comporta el mundo y cómo nos dejan comportarnos. Muchísimas gracias, Ramsés Pech, por la información siempre puntual y los análisis que haces en este espacio. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Ramsés Pech, por la información.